Pese a la fuerte llovizna que comenzó a caer ayer en la noche, más de 300 jóvenes se mantuvieron inmunes en la playa de Arauco bailando al ritmo de Mambo Rap. De este modo se ponía fin a la tarde joven de la fiesta araucana 2014, una jornada que contó con más de 10 grupos locales de distintos estilos musicales y que fue coronada con la presentación de los chicos de Estación Central. Un poquito de agua tapando ahí con un techito improvisado, pero feliz, la gente de a poquito, después llegó, se juntó todo saltando, extraordinario, gracias. Agradecido. Muchas gracias. Presentación, este sábado se viene enfermo el rap en Valparaíso, va a estar muy bueno con Apache, un artista extranjero rapero de Venezuela, va a estar, bueno, allá nos vemos en Valpo. El rap es de la calle y hay mucha gente que le gusta la música de la calle y llevarlo a un escenario así con municipalidad, con implementos como este y bacán. Agradecido a la municipalidad igual, agradecido a la municipalidad y de todo el trabajo técnico que hay allá atrás igual. ¡Saludos a Arauco! ¡Agradecido! Muchas gracias. Gracias. Vamos rap, vamos rap. Con lluvia igual. La fiesta juvenil fue organizada por el municipio de Arauco a través del programa de jóvenes, quienes realizaron una positiva evaluación de la actividad, destacando la participación de los grupos como Real Conecta, Reggae Fly, Impacto Sartero, Summer Bugli, Rollback, Charlie Benevente, Zapayo High y los Torrentes Turbulentos. Una jornada excelente, a mi juicio, creo que ha sido una muy buena jornada, la gente lo ha pasado bien, ha disfrutado, los locatarios acá han estado contentos porque con tanta influencia de gente ellos han incrementado sus ventas, ha sido favorable, positivo en todo sentido. La tarde joven desarrollada en la playa desde las 15 horas concluyó con la presentación de Mambo Rap, quienes para terminar su espectáculo invitaron a jóvenes talentos locales a improvisar frases en el escenario. Los chicos estaban felices. Va acá, quiero adiar en este espacio para freestylear, estoy igual que nosotros, igual podemos. Y bueno, es un sueño esto, estar ahí freestylear con los cabros ahí, los mambo rap. Buenas. 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 Para mi fue increíble porque estuve con un grupo vagán, pues. No, estuvo bueno, siempre la cultura para arriba, están tirando todo el rap ahí para todo Chile, está bueno. Estuvo a la raja. Estuvo bueno. Mami, mami